Más show. En el programa de chicos y grandes, los peques dejan el alma en el escenario. Superando las pruebas y retos, los pequeños grandes talentos siguen en busca del éxito. Alegría, entusiasmo, esperanza. Y más son las emociones que sentirás en el programa que conquista todo el país. Pequeños gigantes. Viernes 21 horas por Telefuturo.